hola qué tal familia venimos en un nuevo vídeo un nuevo tutorial primero que todo vamos a marcar la primera línea guía con la máquina al 0 al 0 pasamos la trimmer le pasamos la trimmer para no crear más líneas con la número 1 palanca totalmente cerrada vamos a crear otra línea después de la línea de la trimmer familia estos pasos son muy fáciles de hacer aquí vamos a eliminar esa línea con la 0.5 palanca totalmente cerrada la línea de la trimmer vamos a eliminarla enseguida familia por completo no estoy eliminando pasamos la cero palanca a la mitad o más abajo vamos a eliminar esa línea ahí vamos dándole y si están viendo el resultado ya se está desvaneciendo esa línea familia cerramos totalmente la palanca y con la punta de la máquina vamos a eliminar esa línea miren que la línea se ha eliminado por completo familia estos pasos son muy fácil de realizar con la guía número 2 palanca cerrada vamos a pasarla en la línea de arriba para eliminando esa línea que nos está quedando pasamos la 1.5 palanca abierta familia y lo vamos a eliminar aquí donde se ve esta línea vamos a pasar para bajar muy bien esa guía siguiente paso es cerrar totalmente la palanca de la 1.5 y eliminamos esta línea por completo familia si te gustó este video de la y comenta y comparte que nos siguen para más vídeos familia que todo seguimos con la 0.5 palanca a la mitad para pulir este esta esta línea que se ve ahí vamos a pulirla con la 0.5 si ven que puede bajar o subir la palanca pueden hacerlo para eliminar la línea familia estos pasos son muy fácil de realizar familia el siguiente paso es pasar la guía número 3 palanca totalmente cerrada en la parte de arriba donde se ve la línea este cabello un poquito apretado entonces hay que repasar bien la guía la número 2 palanca totalmente cerrada un poco más abajo recuerden que hay que repasar bien esta guía por el el cabello familia aquí vamos a hacer un poquito de la máquina la parte de arriba marcamos nuestro frente o cerquillo desde el medio hacia un lado familia estos estos pasos son muy fáciles aplicamos un poco de agua que quieran aplicar chevy gel lo puede hacer pasamos la navaja siempre utilizando las dos manos familia si te gustó este vídeo dale like comenta y comparte para que pueda llegar a mucho más personas familia dios me los bendiga y nos vemos en un próximo vídeo